Las sirenas son criaturas que presentan muchas dudas y espacios en blanco en cuanto a su procedencia y función en el mundo de la mitología griega. Su nombre deriva del término en griego como las que atan o encadenan. Todas las fuentes coinciden en señalar que eran personajes femeninos relacionados de algún modo con el agua y el mar, y que su mayor don era su habilidad para la música y su hermosa voz. A partir de aquí, lo que se sabe de las sirenas resulta algo confuso debido a las distintas versiones que existen y a que gran parte de este conocimiento se conservó como una tradición oral y en consecuencia terminó por ser modificado y alterado. Se desconoce a ciencia cierta quienes eran sus progenitores, ya que algunas fuentes señalan que eran hijas del dios Akeló, del dios Marino Forcis o de alguna o varias de sus musas. Tampoco se sabe cuántas eran, ya que los números varían entre 2 y 5. Se cree que al principio el aspecto de las sirenas era de unas jóvenes virginales muy atractivas, pero esto cambió cuando sucedió el secuestro de Perséfone, figura a la que parecen estar vinculadas. Perséfone era la hija de Demeter y Zeus. Según la mitología griega, se dice que un día ella se encontraba recogiendo flores y frutos por el bosque con las sirenas que eran sus amigas y guardianas, cuando el dios del inframundo Hades abrió una grieta en el suelo y secuestró a Perséfone. Afligidas por la desaparición de su señora, las sirenas emprendieron una búsqueda incansable para dar con ella y con la persona responsable de su secuestro. Fue precisamente durante esta búsqueda cuando las sirenas fueron convertidas en híbridos con cara de mujer y cuerpo de pájaro, con grandes alas para poder surcar los cielos. Según la versión se dice que esa transformación fue el castigo al que la sometió Demeter por no haber cuidado a su amada hija. También se dice que pudo haber sido una petición de las propias sirenas a los dioses para poder volar y que la búsqueda de Perséfone fuera más eficaz. Muchos historiadores y antropólogos creen que la figura de la sirena llegó a la cultura griega por influencia egipcia, ya que estos contaban con el Ba, un espíritu con cuerpo de pájaro y cabeza humana, que actuaba como mediador entre el mundo de los vivos y el más allá. De hecho, se cree que esta podría haber sido la función original llevada a cabo por las sirenas. Tras la búsqueda fallida de Perséfone, las sirenas decidieron retirarse a unas islas rocosas en el Mediterráneo y en ese lugar alejado de la civilización se pudieron dedicar a sus grandes pasiones, el canto y la música. Se dice que la voz y las melodías de las sirenas eran escuchadas por los barcos que pasaban cerca de su isla, que éstas hacían perder la cordura de sus ocupantes, dirigiéndose de forma irracional hacia ellas y terminando ahogados al chocar las naves contra las rocas de la guarida de las sirenas. Ocurrió así que Ulises, en su camino de vuelta tras la guerra de Troya, descubrió que su rumbo lo llevaba directo a la isla de las sirenas. Sin embargo, él ya había sido avisado por la hechicera Circe que las sirenas podían hacer que perdieran la cordura y que ellos terminarían ahogados. Por lo tanto, el astuto guerrero pudo anticiparse así a lo que iba a ocurrir. Fue entonces cuando por primera vez se hizo mención en un documento escrito de las sirenas, en la odisea de Homero. Antes que se pudiera escuchar el hipnótico canto de las sirenas, Ulises ordenó a todos sus hombres a que se taparan los oídos con cera, para que el hechizo de las sirenas no les hiciera efecto. En ese momento, se creía que si un hombre oía su voz y lograba llegar sano y salvo hasta ellas, el hechizo se rompería y una o todas, según otras versiones, se morirían. Así que él fue el único en no ponerse la seda en los oídos y pidió a sus hombres que lo ataran al mástil, dejando en claro que, sin importar cuánto suplicara, no debían liberarlo hasta que hubiera pasado el peligro. Conforme se iban acercando a la isla de las sirenas, Ulises perdió la cordura y comenzó a agitarse violentamente intentando liberarse de las ataduras y a gritar a sus hombres para que lo soltaran, pero ellos siguieron navegando sin escucharle gracias a la cera que cubría sus oídos. Así, el barco de Ulises llegó sin sufrir ningún daño a la isla de las sirenas, habiendo superado sus peligros y pudiendo continuar el viaje en paz. Ulises quiso asegurarse que superando esa prueba, las sirenas ya no ocasionarían más daño a futuros marineros que pasaran por allí. La idea de la sirena sobrevivió como tantas otras hasta nuestros días, pero fue sufriendo cambios que la alejaron de su esencia original. La transformación de mujer pájaro a mujer pez se produjo a lo largo de varios siglos, desde la entrada en la Edad Media, y parece que estuvo fuertemente influida por la nueva mentalidad dominada por el cristianismo. Empecemos hablando de su aspecto antes de pasar a su carácter y simbolismo. Las sirenas guardaban relación con el agua y el océano por parte de la historia cuando buscaron a Perséfone, y en su decepción de no encontrarla, se situaron en una isla que se encontraba a mitad del mar. Probablemente porque se avergonzaban de su aspecto, puede ser que debido a esto, alguien en algún momento de la historia podría haber pensado que estas criaturas tenían que ser mitad peces y mitad humano. Y lo más probable es que la figura de las sirenas se confundiera con la de Nereida, que eran ninfas del mar Mediterráneo y vivían bajo el agua. Estas eran famosas por su belleza y en ocasiones eran representadas con cola de pez. El paso de los siglos y la pérdida de conocimiento del mundo clásico que hubo durante la Alta Edad Media, propiciaron que ambas criaturas se confundieran y las diferencias entre una y otra quedaran diluidas. Si nos fijamos bien en la historia original, las sirenas eran mujeres fieles y comprometidas con su amiga Perséfone, que al final de cuentas fueron castigadas por el padre de ella por no haberla cuidado bien, convirtiéndola en mujeres con cuerpo de pájaro para supuestamente poder buscar a Perséfone más rápido. Sin embargo, cuando fueron mencionadas en la Odisea, las presentaron como criaturas peligrosas para el hombre, ya que a ellas les gustaba cantar con su melodiosa voz, pero en el lugar en el que se encontraban, originaba que los hombres marineros que querían acercarse a ellas no lo lograran, ya que sus barcos terminaban estrellándose con las rocas originarias del lugar, y esto los conducía a una muerte segura. Esta segunda interpretación de las sirenas se vería acentuada durante la Edad Media, corriendo el rumor de que ellas eran un presagio de mal agüero en el mar y un símbolo de ira, lujuria y ambición que debía ser evitada por todos los hombres. La Edad Media